Música Bueno, vamos a presentar a estos hombres, como decía la canción, ¿no? Fue la década de los 60, durante el movimiento hippie, tal. Vamos a ver, estos cabernícolas, quedan muchos pobres cabernícolas por ahí, sentados. ¡Que se levanten! Estas son las temporaciones festivales. El 025 para todos, y un poco más. Es lo que hay. ¡Venga! ¡Todos los hijos de las flores! ¡Fue! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.